Durante los días pasados le decíamos que Navidad en la región iba a ser con altas temperaturas, del orden de los 35 grados. Y así fue, Linares tuvo 35, San Javier 33,7, Villa Alegre 35,8, Yerba Buena 34,9, Parral 34,6, por citar algunas comunas, pero a Linares se generaron varias salidas de bomberos. Queremos hacer un balance de lo que ocurrió durante el fin de semana, la verdad que tenemos un balance bastante negativo en nuestra ciudad. Estamos muy preocupados como institución, el día de ayer un sinnúmero de alarmas, tuvimos un fallecido, cierto, en el sector del nuevo amanecer, camino al nuevo amanecer. Hemos tenido emergencias atípicas a la fecha, que son los incendios estructurales, en menos de dos horas tuvimos hoy día en la mañana dos incendios, más uno que tuvimos ayer, incendios de pastizales, que estamos totalmente preparados para acudir a esta emergencia. En el incendio en el sector norte de Linares, donde está la humedad, con el apoyo de aviones lo extinguieron en forma rápida.